El Periódico de Ayer Bella mujer, salsa y control y así se compone un son Quisiera ver al mundo levantarse y bailar Y olvidarse de las penas que nos ponen a pensar Debajo de llave y reja para no escucharse más Pero que pone un vellón a la vellonera Compay, que quiero oír El Periódico de Ayer Bella mujer, salsa y control y así se compone un son Ponle un vellón a la vellonera, compay, que me siento sangroso Y ahora viene otro bonita que colombiano y puertorriqueño Pa' demostrar su swing y son Charlie García Música 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 Algo sencillo, acomodido y bueno que está, baila conmigo Música 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 ¡Eso Montuno lo traigo yo! ¡Vamos a la hora! Salsa y cuntos, salsa y cuntos ¡Eso Montuno lo traigo yo! Salsa y cuntos, salsa y cuntos Tú pones la llave y yo pongo el sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos Aquí en Cali se baila mejor Salsa y cuntos, salsa y cuntos ¡Sabe lo que rico se baila la salsa de los hermanos Lebron! Salsa y cuntos, salsa y cuntos Vena que baila sabrosito, que rico, de Puerto Rico Salsa y cuntos, salsa y cuntos Si detienen la melodía y los Lebron tienen control Salsa y cuntos, salsa y cuntos Puerto Rico se goza el sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos Dile Frankie va que como es el control Salsa y cuntos, salsa y cuntos Y ha llegado el sabor que estaban esperando Salsa y cuntos, salsa y cuntos Hoy los mulatos del ritmo hay que tiene sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos Con cadencia y mucho entusiasmo vienen a cantarlo Ay no se me quede nadie que aquí sentado Salsa y cuntos, salsa y cuntos Ahora yo quiero que venga Cheo aquí a cantarlo Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Que el son más duro lo traigo yo Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Oye yo te digo que en Cali se la rumba se formó Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Tú tienes la salsa yo pongo el sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Venga, venga, venga minero vamos a cantar Vamos a poner a la gente de Cali a gozar Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Pero te mira que mira que salsa, salsa y cuntos, salsa y cuntos Tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Oye mi sabor, oye mi sabor, mi rico sabor Salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Contra el con salsa, cuntos, salsa y cuntos, salsa y cuntos Contra el con salsa, cuntos, salsa y cuntos Mira que ahorita te lo cuento yo Vájalo con tremendo maestro Yuri Buenaventura Venga Yuri, venga Yuri Vájalo Yuri Venga Yuri Venga Yuri Venga Yurink Venga độ Va yo op Tito Nieves Venga yo grande maestro Venga Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la salsa y los lebrones El caldito toca el tungó y el tremendo con gron Camina, 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 camina pa'lante el lebrón J.J. viene tocando la segunda generación Siempre los lebrón, Francis le pusieron el corazón A todos los negros de Colombia mira con amor Tito Niel le viene metiendo la mano duro Viene con tremenda esa grosura, pasó por buena aventura Con Yuri, pena de cura, de color Y ahora, y ahora, y ahora le canto yo Lucha a la Colombia de este corazón Danza, 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 sí señor Que se mueve con feta, que se mueve con feta